Ponlas a gozar, jajaja, vamos a demostrar como se hace Con el mundo está en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Te me jalaste por la mano y me perreaste Oye mami, ¿tú me conoces? Esto va suave Te voy a dar por el Dale, 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 dale Te voy a dar por el aire ¡Vamos! Fam compra ma fa Llahoma Talento Verdo A hätten Vámonos Fácil Una de las f��as El mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Matías Mareco DJ Remix Con el ritmo más cabrón del Parison